Pila que pila La gente ya está bailando como la negra fusión Los negros ya están tocando y están bailando el pilón Báilalo como tú quieras, a rotollas con panzaos Pero nunca se te olvide, a rotollas como tal En Cuba no está bailando la negrita del morón Y en Brasil no está meñando, rivalto con su balón Todo el mundo está gozando con tremendo vacilón Y ahora te toca a ti, el baile del pilón Sí señor, sí, cómo no Baila, baila mi ritmo, échale el limón Todo el mundo gozando, el baile del pilón Baila, baila mi ritmo, échale el limón Todo el mundo gozando, el baile del pilón Y cómo se baila, y cómo se goza, y cómo se baila Así, se baila, así, así, así Y sigue Dame una maraca, sí señor Toma tu maraca, cómo no Dame una maraca, sí señor Toma tu maraca, cómo no Señoras y señores, y vuelve la maraquita Yo bailo la catirita, con el ritmo del moron Yo ahora te toca a ti, negra, el baile de la maraca Sí, güepa, es el baile de la maraca En verano o en invierno, no me importa qué más da Con el baile de la maraca, yo sé que vas a gozar Sí, güepa, es, yo sé que vas a gozar Ay, qué bueno es El chiqui, 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 chicha Ay, qué rico es Ay, chaca, 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 chacha Si quieres bailar, baila Si quieres saltar, salta Si quieres gritar, grita Olvídalo todo y voltea a bailar Con el soltero